Yo creo, yo sospecho, yo especulo aquí, no tengo elementos para probar, que este gusto por comprar Iberdrola, que este gusto se va a sumar a los sobrecostos del Tren Maya, a los sobrecostos de Dos Bocas, que esta borrachera de soberanía hoy, de la industria eléctrica, la va a pagar el próximo presidente. Aquí es, la compramos hoy, viva la soberanía, estamos en una cantina de soberanía, estamos emborrachándonos de soberanía, y a ver mañana, ¿quién paga la cuenta de esta cantina de Dos Bocas, del Tren Maya, y ahora seis mil millones, seis mil millones, es lo que cuesta. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos, una nueva vez de información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para las benditas redes sociales en vivo, si hay tocado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, casi llora con Ciro Gómez, le iba, no aguantó el senador Germán Mantínez, le tiene mucha envidia al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué resultó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues en esta ocasión acude el senador Germán Martínez, como es de costumbre, al programa de Ciro Gómez Leiva, que por cierto Ciro anda de vacaciones. Pero no le gustó esta compra que hizo de las trece plantas a Iberdrola el gobierno del presidente, que no es una nacionalización, y estos fueron los pretextos que salió a decir Germán Martínez, por cierto, senador traidor de Morena, así como él y Tellez, así hizo este señor. Vamos a escuchar su ardidez en el siguiente segmento de video. Manuel, muy buen día, buen día, querido doctorio Sofi, buen día. Senador, buen día. Aquí estamos trabajando en Ciro de Santo, mientras Ciro descansa. Los latigazos nos tocan. Sí, ni modo, nos portamos mal. A ver si no tronamos como Judas. No, 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 no. No, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Este, porque luego ya es como se pone cuando queman al López Obrador ahí en el... Como a Norma Piña. A Norma Piña, no, no, vaya a ser, ¿no? No, no, por eso. Por eso, mejor, actitud en jueves de Santo. Eso. Bueno, varias cosas. Por donde quieres empezar, pues el tema de Iberdrola, ¿no? Muy comentado, este tema de un... Pues el presidente lo quiere vender como una nacionalización que no es. Es una compra. Con muchísimos elementos todavía por saber exactamente de cómo se van a dar. son nada más las generales, una cantidad creo que bastante importante, respetable que va a adquirir en los próximos meses Iberdrola 6 mil millones de dólares, números cerrados plantas que efectivamente decíamos ayer, pues no son nuevas, varias de ellas tienen ya varios años Sofía presentó noche en la televisión, un trabajo igual lo podemos ver un poquito más adelante para ver de qué años, en qué años comenzaron a trabajar algunas, porque pues se saca un promedio por parte de la Secretaría de Hacienda y dice, pues tenemos vida hasta de 18 años con esas plantas, pues a lo mejor sí 100% y a lo mejor algunas menos 100% pero esto no incrementa realmente la capacidad de generación de luz, que es lo que dice el gobierno por parte del Estado, porque lo que hace es comprar para generar la misma luz, no se va a generar más luz es la misma luz, nada más que ahora es el Estado el que ojalá las EFE, pues con los técnicos más modernos que tengan, las puedan operar perfectamente bien en conjunto con los que saben de Iberdrola como funcionan ¿Cómo es todo esto? Pues la verdad es que yo veo lo de Iberdrola como, pues una venta forzada eso hay que decirlo, más que una nacionalización de la industria eléctrica se le ponen palabras muy históricas, pero en realidad la capacidad de generación de energía no aumenta en nada, porque todo esto ya lo producía Iberdrola y se lo vendía a la CFE, las famosas PIES, los productores independientes de energía, y se lo vendían a la propia CFE. ¿Qué es lo que le molestaba tanto al presidente? Y ahí el tema es que Iberdrola vende 12 centrales de ciclo combinado y una eólica Iberdrola es una empresa española con sede en Bilbao es la más grande empresa en el mundo en industria eólica, es decir generar energía con aire es de las más grandes de Europa y de las más grandes del mundo lo que yo quiero decir es que esto se alinea a la descarbonización de Iberdrola que son compromisos mundiales al 2030 que tiene con la normativa europea, nosotros le estamos ayudando a que cumpla con la normativa europea para que se dedique a la energía solar a la energía renovable, a la energía limpia segundo gana Iberdrola porque va por la nueva energía que tiene que ver con el hidrógeno el agua tiene energía el agua y las energías fósiles la energía contaminante Iberdrola es de las más contaminantes del mundo en gas de efecto invernadero y en toneladas de CO2 al planeta entonces yo aquí veo eso segundo la carga laboral de Iberdrola en México yo quiero que me digan eso quiero que se vea los trabajadores de Iberdrola estando ahora en CFE van a ganar más o menos primer punto 1300 trabajadores y segundo punto el subsidio que es una anestesia al precio real que es una anestesia para que no duela el precio real cuánto nos va a costar y última que los analistas yo también quiero saber se vendió al Fonadín a una empresa a la MIP a esta que se creó mientras tú eras funcionario federal sí que a Peña Nieto le daba trabajo pronunciar México Infrastructure Partners pero ya lo pronuncia mejor sí ya en España en España mejoró en España mejoró su inglés saludos al presidente Peña saludos presidente aquí traigo yo su chamarra el porcentaje de esa empresa que es privada el porcentaje público que se va a dedicar para comprar Iberdrola y el porcentaje privado y finalmente yo sí creo que le reditó más a Iberdrola en el negocio tener al presidente AMLO al asesor Felipe Calderón era asesor Felipe Calderón de Iberdrola y Georgina yo creo yo sospecho yo especulo aquí no tengo elementos para probar que este gusto por comprar Iberdrola que este gusto se va a sumar a los sobrecostos del Tren Maya a los sobrecostos de Dos Bocas que esta borrachera de soberanía hoy de la industria eléctrica la va a pagar el próximo presidente aquí es la compramos hoy viva la soberanía estamos en una cantina de soberanía estamos emborrachándonos de soberanía y a ver mañana quien paga la cuenta de esta cantina de Dos Bocas del Tren Maya y ahora seis mil millones seis mil millones es lo que cuesta Tesla es lo que cuesta Tesla lo que va a traer Tesla entonces otra vez esta borrachera de soberanía pues si de hoy la va a pagar el próximo presidente de México porque yo esto de los subsidios estoy seguro que va a estar subsidia a la luz son una anestesia al precio real para que no duele el precio real y yo quiero que aclaren que aclaren bien las condiciones laborales que aclaren bien la composición del capital de la MIP de esta empresa mexicana que compró junto con el Fonadín y las cuentas bancarias cuánto de porcentaje privado cuánto de porcentaje público porque bien dijo el secretario de Hacienda que no había recursos presupuestales no, no, no y tampoco deuda ah, pues de dónde salió ya poco fue de saliva entonces quién va a pagar pues sí lo hubiéramos comprado en un grupo fórmula en lugar de estas no nos hubiera salido muy bien al señor Azcárraga no, no, no perfecto pero no, no, no muchas gracias no hubiera aumentado la participación de utilidades entonces aprovechó Iberdrola fundamentalmente aprovechó la coyuntura sí, a la venta forzada sin duda pero le ayuda justamente para cumplir las expectativas sí, europeas de la normativa europea al 2030 que además está para efectos realmente a la vuelta de la esquina tienes razón en el tema de los 1300 y digo 1300 no sé si todos porque eso es lo que dice la página de Iberdrola somos 1300 trabajadores probablemente menos pero poquito menos porque es el 79% 77% lo que se le va o se le va a vender pues a este fondo que no por lo pronto al gobierno que no a la CFE la CFE solamente va a operar en qué condiciones va a trabajar y bueno pues que en algún momento en algún momento pues sí tendrá que incrementar la capacidad de generación de luz porque esa no se incrementa por parte del Estado ese es el problema ese es el problema de fondo no sé exactamente con qué empresa se hizo Iberdrola tiene Generación México SADCB e Iberdrola Renovables México SADCB insisto en que al 2030 tiene una meta europea de reducir los gases de efecto invernadero y de reducir las toneladas de carbón del CO2 al medio ambiente vendió 5 mil millones de dólares los activos de Iberdrola son de 134 mil millones de euros insisto es la primera en España la segunda en el mundo en energía eléctrica más valiosa y la primera en eólica tiene Iberdrola empresas de generación de energía eléctrica nuclear en Trillo en Guadalajara o en Cázares en España energía nuclear es de las grandes de las poderosas y aquí la pregunta es y ya nos pidieron perdón los españoles como pedía López Obrador ya nos pidieron perdón ya hasta negocios hacemos en algún momento dijo la tontería de que España nos pidiera perdón porque nos había conquistado y en algún momento dijo que estas empresas eran corruptas ya estamos haciendo hasta negocios la verdad es el doble discurso la verdad es el discurso rapidito facilito que al final se acaba tragando sus palabras haciendo negocios con Iberdrola que es española que qué bueno que se hagan pero que se expliquen que se transparenten lo van a pagar los consumidores con subsidio como les viene a los trabajadores que se van a la CFE y cuál es la composición habrá deuda yo creo que sí pues sí y la verdad es que también ahí Iberdrola está colgándose de la oportunidad porque ni el gobierno federal da toda la información que se necesita ni Iberdrola está respondiendo ninguna pregunta no son hermanas de la caridad bueno vamos a pausa estamos aquí en esta mañana en este jueves bueno pues así así salieron realmente se ve la envidia de este senador Germán Martínez obviamente al presidente López Obrador porque realmente no justifica todo lo que dice pareciera que sólo habla por hablar y habla desde lo más o desde lo más desde el odio más profundo que le tiene al presidente por algo se salió también del partido de Morena así como lo hizo Elita Eyes pues amigos que piensan ustedes al respecto dejen su comentario salió de chillón tiene envidia el presidente tiene razón o no tiene razón déjenlo en los comentarios nos estaremos viendo en un próximo video dale me gusta comparte en tus redes sociales suscríbete a este canal benditas redes sociales en vivo activa la campanita para que tienen las notificaciones nos estaremos viendo en una próxima información recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos hasta la próxima en la cuarta transformación ¡Gracias!